Más de cada taller los niños se den cuenta que también ellos pueden ser artistas. Ya tenemos algunos talleres de modelado, en Castellina tenemos precisamente algunos talleres sobre fotografía porque tratamos de que estos talleres también tengan que ver con la exposición que estamos nosotros mostrando en el museo. Una de las actividades que se invirtió en este programa y de las más concordidas es la de crear una técnica llamada Tai-Dai, la cual consiste en teñir telas con distintos colores y diseños. Bueno, esta técnica tiene la peculiaridad que también les damos la conciencia del viaje en todas las áreas, perdón, en todas las edades, entonces toda la familia puede resequir propiamente su ropa o pueden hacer teñir en sábanas, toallas, etc. Entonces, la idea es para integrar a toda la familia, para ayudar a reciclar. Este programa se ha caracterizado por ser un espacio interactivo y no todo se trae al público a ver una exhibición o en realidad. Es por ello que ha tenido tanta aceptación por parte de la comunidad. Los niños se van muy contentos, las familias, los maestros se van muy contentos y se llevan una experiencia en verdad significativa que los hace regresar. Así, este programa integra a las familias a que desarrollen actividades de esparcimiento y recreación. Ángel Martínez, Azteca Noticias.